Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con el Mass Effect. A ver, ¿dónde fue donde lo dejé? Aquí, vale. Me quedé con el coche la última vez. Hoy estoy solo, hoy no he invitado a nadie, ni a Juan Pedro ni a nadie, porque... Bueno, no me ha dado tiempo a avisar, de todas formas estoy grabando esto un poco de improviso. ¿Dónde me dejé? Ah, vale. No sé por qué he apuntado la cámara hacia detrás. Entonces, como ya dije en el último vídeo, lo dejé guardado aquí justo al final de esta movida. ¿Se salía con...? No. Madre mía, no me acuerdo de nada. F, G, R, E. ¿Cómo coño salgo yo de aquí? ¿No era con F? ¿Cómo pa' usar? La hemos liado. Ah, Q, Q, Q era para esas cosas. No sé si lo hice en el último vídeo, pero me customicé algunos accesos rápidos en la barra de arriba, aunque creo que se me han cambiado. No, no, sigue estando ahí. Tengo que tener una pistola para que me salga. Esperad un momento, por favor. ¿Cómo se ponía esto en pausa? Bueno, ¿por dónde lo habíamos dejado? A ver, he tenido que salir un momentillo. Uh, ¿por qué no me cagas las texturas? Esta resolución no es la que yo he puesto en lo... Bueno. La última vez que estuve con Juanpe lo dejé por aquí, a la entrada de la zona esta de Novería. Oye, en serio, esto no puede ser. Esperad un momento. ¿De verdad que tengo los gráficos? ¿Esto se me ha subido bien? Pues se ve como el culo. No sé, estoy viendo unas texturas que me están dando un poco de pena. El otro día... El otro día esto no era así, ¿qué es que te diga? Bueno. ¿Habré pillado la textura de baja resolución aposta? Sin querer. A ver. La habré encontrado por ahí. Eh... Me ha dicho... Oh, au. ¡Coño! Vamos, res. Ataca. Ah, no, no, no me hagas... No me hagas hacer... No me hagas hacerlo del coche otra vez, que te reviento. No, espera, he guardado, he guardado justo ahí. Así que no pasa nada. Bueno. Salgamos del coche. Q... Q, idiota. Que hago en su padre. A ver. De puta madre. Ahora no puedo sacar el coche y yo no puedo salir. Así mejor. Ponte el casco o no, sepa. Vale. Vamos a prepararnos las cosas. Tengo las habilidades, ¿por qué no las uso? Hace varios días, lo que habéis estado viendo hasta ayer mismo, es que tenéis... A ver, voy primero por el tocho. Es que, bueno, grabo vídeos y tengo... Me guardo... Madre de Dios. ¿Cómo se usaban los medijeros aquí? Es un buen momento para descubrirlo. F. Efectivamente. ¿Era un Krogan? No. Toto. Toto. Hablaré con ella, con Arly mientras. A ver, habilidades, habilidades, habilidades. Au. La madre que me parió. Hasta a mí dos han liado muertos y yo casi. Ah, entiendo cuál es el problema. Que ese tío sigue vivo. No. Estaba escondiéndome. Estaba metiéndome en la cobertura ya. Madre de Dios. Esto no... Esto no va bien. Bueno, lo que iba a decir... Eh... Sal de la puta nave. Creo que lo hemos conseguido, comandante. El... Eso, tenía vídeos guardados. Los he ido subiendo así según he podido. Y hoy justo ha dado la casualidad que me he quedado sin vídeos del Zelda y del Mass Effect. Así que... Y hoy además me tengo que grabar Sonic Adventure Versus dentro de un rato con... Con Pariolo. Así que hoy tengo el día... Tengo el día bonito. A ver... A ver... Tú eres tonto. Si sales de la cobertura es para disparar, no para quedarte mirando. Ese tío... ¿Cuántas veces me puede matar a los gilipollas, macho? A ver... Último intento, maldita sea. Voy a intentar ir a primero por los pequeños. Es que me dijeron... Bueno... Que me tenía que haber subido... Escudo. ¿Eh? ¿Toda esta mierda? A ver... Aquí en pelotón cara no me queda en punto. Me tenía que haber subido la armadura táctica. Que me mejora el escudo. Claro, eso no lo sabía cuando estuve mirando todas estas polleceras. Así que será lo próximo que me suba cuando suba de nivel. Pero claro, ya es demasiado tarde. Estoy demasiado avanzado para no tener una mierda de armadura. Por eso me revientan tan rápido. A ver... Paso solo en el medigel ya. ¿Me cago en la... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué me llaman siempre cuando estoy grabando cojones? Toma por culo. Ya me voy de aquí. Ya he perdido los escudos. Me ha dado un tiro de rebote, macho. A ver... Tranquilidad en los medios. Pero me voy a poner modo disparo. A ver, tenía que haberme quedado... Va, que se... Podan proteger los imbéciles de mis aliados. Venga, a tomar por culo. Berserker contra este. Venga, ya está. Ya los que quedan ya no tienen... Ya no son ninguna amenaza. Si les acertara alguna, claro. ¿Qué demonios? ¡Ah, son Krogan! Vale, vale. Me he perdido, macho. Y el medigel no puede usarlo todavía. Vamos, vamos. Ahora. Creo que me ha visto. Pégale. No me lo puedo creer. Mira qué vida le ha quedado. Milímetro. Y mis aliados haciendo el imbécil. Y yo sin usar habilidades también, cojones. Que también lo mío manda huevos. Necesito escudos. Necesito que corras también, Separ. Hoy nada más que nada. Te empajar por un capítulo. Pero bueno, por lo menos así recuperaré el control. Porque no me acuerdo. Te digo, no sé. No me acuerdo de manejar una mierda. A ver, vosotros dos. Hacer algo, coño. Que no tienes ángulo. Espera, espera. AS, ¿tienes ángulo ahora? Tu puta madre, tío. Es que no tengo nada. Pero nada. Separ, no te escondas ahí. Separ es estúpido. Cuando quiero que dispares es cuando se cubre. Cuando quiero que se cubra es cuando se queda haciendo el imbécil. ¡Corre! Estúpido Separ, tío. Me ha matado el robótico de los cojones. Me está matando todo lo que quiere. Aquí estoy. Esto no es posible. Oh, entre mis aliados son estúpidos. Y Separ también, macho. Justo cuando quiero correr, paso ahí corriendo. Para huir. Es cuando se cubre. Se cubre, claro. Enfrente de los enemigos. Donde no te estás cubriendo, gilipollas. Vamos a ver. Me dije él. No, es que yo no me cura una mierda. Si me curaba la vida entera, macho, me merecería la pena. No, es que yo no me cura una mierda. Tirarle cosas, cojones. Separ, separ. Así mejor. Ni en la cobertura, macho. Esto es que es súper injusto, macho. Solo lo he podido matar una vez cuando se ha metido por el lado que no debía el enemigo. Y le hemos pillado de improviso. Q. Y la otra cosa de ahí, ¿qué hace? Ah, no sé ni usarla. A ver si aquí... Separ, separ, separ. Cubre, separ. Es que, es que, es que... Ahora el gilipollas no se quiere cubrir. Ah, es que había guardado el arma. Y claro, ahora estoy reventado después de tomar el medigel. Es que es gracioso. Me ha dado... O sea, me ha matado la impresión de que me ha pasado el misil por al lado, porque no me ha dado. Es que es genial, o sea, me curo. Me quiero cubrir y se empieza a bailar. Así que, coño, hago. Cúrate, venga. Muy bien. A ver... Que os den por culo. Yo me voy a quedar escondido como las guarras. Vamos a ir poco a poco, porque de la otra forma se ve que no. A ver... Por Dios. Ahí, a ese enemigo. Hacerle cosas. Mira, que os den por culo. Lo hacéis vosotros. No vengáis conmigo, morid. Me han cerrado. No falla. Vale, vale, vale. Solo han matado a Ashley. Nadie le preocupa. A ver... Necesito mi medigel. Otra puta vez. Spamear el botón. Hasta que se recupere. Ahí está. Ahora úsalo. Bien. A ver... Vamos poco a poco. Como que tengo que repetir esto. Ya me voy a dar acá. A ver... Solo quedan varios Krogan. Vale, voy a usar esto. No, tú no. Res. Úsalo. Que lo uses res y yo uso esto. Ahí están los Krogan más cobardes de la ciudadela, macho. ¿Qué haces ahí, escondidos? Oh, oh, oh. Cúbrete ese par. Muy bien. Solo te lo tengo que decir tres veces. Res, ¿estás haciendo algo? Me cago en su puta madre. ¿Cuál es la escopeta? Esta. Ahí está. Ahí, pégale. Ya está. ¿Van todos a por Rex? Me da igual. Ya está. Me cago en su puta madre. Creo que llevo... Sí, un cuarto de hora. Para limpiar una sala. Bueno, sí, úsalo. Pero no te has cambiado la pistola, sepa. Vale. Ahora a ver si subo de nivel. Qué puerto, no me he fijado si he subido de nivel. Ne. Quedármelo todo. Ya lo miraré después. Hola. ¿Estos son torretas? No me dejan dispararle por algún motivo. Qué moro se instaló estos torretos hacia atrás. Quieren mantener a sus personas en el mismo tiempo. Así que quieren mantener a los otros fuera. Vale, espérate. Voy a ver si hay algo más por aquí. Porque el ascensor tiene pinta de tiempo de carga. Y esto tiene pinta de adoptativo. No sé si me comprendes. Joder. La puta habilidad de codificación, macho. Nunca puedo hacer nada. Aquí no hay nada. Vale, nada. Vámonos. ¿Por qué estoy mirando yo al revés? ¿No saben por dónde está la puerta? Hablar. Decir algo. No se ve una mierda. Oh, oh. Tenemos pelea. Ah, ah, ah. No, 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 no. Oye, ¿sois cobardes? Me cago en vuestra puta madre. ¿Cómo? Iros para allá. Salir a recibir balas. Vale. Eh, que tengo uno detrás. ¿Me cago en la...? Ay, vale, que es un vídeo. ¿Qué es eso? Vale, vamos a ver. Esto está llamando escopeta a tiros. Ah, ah, qué coño. Me han envenenado de alguna forma a ver si el medihel. No, no. Estoy chupando mediheles. No puedo usarlo siquiera. Quiero poder usar un medihel, pero me falta la puta mitad. ¿Qué es esto? Datos. O sea, guardar otra vez. Creo que había un botón para auto-guardar. O sea, auto... A ver, voy a probar ahora que estoy. F5. F4. Cambio de arma. Vale. Vale. F6. Es guardar. Pues ya lo sé. Es que lo voy a necesitar. Venga, hombre. Que edifica las cosas. A ver, a ver, a ver. Medihel. Guay, eso me gusta. Ah, por cierto. Voy a curarme. Estoy malgastando una cantidad de mediheles. Oye, ¿por qué no se me quita el veneno? ¿Por qué sigo teniendo la vida en verde, macho? Soy más... Siempre me afectan las cosas nada más que a mí, macho. Ahora, vamos. Oh, no. Que os maten a vosotros. Me voy a necesitar más recalenta. Vale. ¿Por qué se quedan aquí los cadáveres en el suelo? Joder. Tengo que consultar, no sé qué inteligencia artificial. ¿Tú? A extintor. Ah, vale, que es para explotar, cojones. No había extinguido el símbolo este de naranja. ¿O será aquí? Oye, ¿y mis compañeros? ¿Entráis y salís del núcleo? Vale, creo que lo he liado. Bueno, por otro lado, a ver si vienen estos dos. Oye, vosotros, ¿entrad? ¿Entrad? ¿Si caemos todos? No, entrad bien, no os quedéis a medio de entrar. Ahora, no, los dejo fuera, no pueden entrar conmigo. Vale, pero ahora, ¿qué? Ah, hola, tú eres el núcleo. Puedo hacerlo con Omnigel o con yo mismo, yo mismo. ¿Qué, qué, 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 qué? Espera, espera, espera. ¿Qué tengo que hacer? A ver, déjame oír la puta explicación otra vez. Tengo que pasar todos estos a la 2 o a la 3. ¿Qué he hecho? Arqueo el núcleo 1 al 2. No puede ser tan fácil. ¿Por qué no me deja? Solo puede haber uno a la vez o algo así. Creo que entiendo lo que pasa. Solo puede haber, solo puedes poner más pequeños que los que ya hay o algo así. O sea, si intento poner este más grande no me va a dejar aquí ni aquí. Entonces lo que tengo que hacer es ahora pasarlo aquí. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Sencillo, sencillo. Ahora este aquí. Mierda. La hemos cagado. Lo tenía. Y lo he perdido. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Solucionado. No, perdón. Ahora tú vas aquí y tú aquí. Dale. Y ya está esto hecho perfectamente fácil. Soy el héroe. Coño. ¿Cómo puedo restaurar esta facility? ¿Te gustaría ayuda? ¿Cómo puedo cerrar esta cosa? ¿Cómo puedo cerrar esta cosa? Este sistema está monitoreado para responder al nombre Mera. ¿Puedo preguntar tu nombre? Ah, eso es un espectro ¿Dónde está eso? Eso, la tía Ah, informe de datos Un momento, por favor Diagnostics en progreso Crítica El reacto principal En acuerdo con los procedimientos de protección de emergencia Necesitado manual Tengo que hacer el gilipollas otra vez La conexión de la linea se deshacen Los sistemas de transporte de transporte Los sistemas de transporte de transporte Reporte completo ¿Tienes un sistema de datos de sistema? ¿Qué son las lineas y por qué están deshacenados? Las lineas conectan mis frames principales Aquí en la estación central A las varias subfacilidades De Peak 15 Esto permite a la crew Acceder remotamente a mis datos Desde la seguridad y la seguridad De sus labios Cuando los protocolos de emergencia Estaban implementados dentro de los labios El cable fue automáticamente ejectado Venga, voy a ver como los arreglo Las lineas son diseñadas Para la reconexión fácil El router para las lineas Está en la caja de operaciones Simplemente activa los controles Y el hardware se conectará Y se reacciona automáticamente ¡Eh, mira! ¡Eso es lo que necesito ahora mismo! Muy bien, comandante Llegando a ti Usar alerta El reactor principal cerrado En acuerdo con las procedimientos de emergencia ¡Vamos! Vamos, que haga el imbécil Como llevo haciendo todo el rato ¡Venga, hombre! ¡Joder! Que sí, todo está offline Hay que arreglarlo todo Ah, para eso estamos Vamos Uh, que fresco Aquí va a haber pelea Míralo ¡No! Me he vuelto a envenenar, tío ¿Será en negro? ¡Joder! Solo me envenenan a mí, macho Vale, ahora a envenenar a Isley también Y a Res Pero por lo menos ellos Pero por lo menos ellos Tienen toda la vida En acuerdo con las procedimientos de emergencia De emergencia Recomendamiento manual Recomendamiento manual Madre te, bicho Usar alerta Las conexiones de linea están deshabilitadas ¿Te vas a callar ya con las alertas de usuario? Cago en las putas alertas Oh, dios, no me puedo creer He subido de nivel Por fin Dame, dame ¿Dónde está? Gracias Ahora ya voy a tener escudo Y un punto más de escopetas Ahora Vamos a ponernos Número 5 Escudos pa' mí Vale, lo estaba probando simplemente Conexiones... Ah, ya está Pues no es muy difícil ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué el reactor se ha cerrado? Lo siento Pero estaba fuera de la línea En el momento El cerrado puede ocurrir Si el cañón de reactor Parece probable O en caso De la falta de Contenimiento de laboratorio catastrófico De emergencia De emergencia Sugestión Que el ambiente frígido Queda a los contagios biológicos Puede también Debería a los mecánicos Debería a los que se ha cerrado Debería a los que se ha cerrado Y esperaba que el coño Debería a los que se ha cerrado Vale, así me gusta más Eso es lo que necesito ahora Eh, ya te calles ¿Alguna otra cosa que reparar? ¿O robar? Venga hombre La habilidad de decodificación De los cojones Tengo que hacer un equipo de nerds Nada más que para que me dejen abrir Las cosas Ajá Vale, y aquí no hay nada más que hacer ¡Cállate! Madre que le parió al Que es súper fuerte además Lo dice Me cago en todo Vámonos Voy a ver si encuentro la forma De llegar al reactor ese De las narices Y me tengo que voy a tener que cortar aquí Porque Hoy solamente voy a tener tiempo Para hacer un capítulo De más efect Mañana tendré que ponerme ya más en serio Además que ha sido desastroso Porque la mitad del tiempo Estaba muriendo Sin saber cómo se manejaban las cosas Eh... Mmm... 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 Tranquilo Tranquilo Venga, ya Antes de morir me escupío, macho En acuerdo con los procedimientos de emergencia De emergencia De emergencia De emergencia F6 Creo que debe ser por aquí Ya me tonto Más ascensores Más ascensores Sí, esto es el reactor Separ cada vez te pones de una forma en el ascensor Tío ¿Cuántas veces habrá dicho esa misma frase? Pues si acaso tienes déficit de atención Y... No te acuerdas de lo que te ha dicho ya A ver... ¡Ey! Se me ha jodido el radar Eso significa guardar Otra vez Dame cosas Que te calles Llegar y besar el santo F7 se ha cargado rápido Parece que no Venga, hombre Que sobreactuado Madre mía, Separ Que me voy a poner ahora es la pistola No era eso lo que quería hacer Hola Tendré que gastar el puto medihel Pero siguen sin curarme la mierda del veneno No sé por qué Macho, me he puesto lo del escudo Y me lo han quitado de inmediato Necesito un arma... Un escudo mejor Si se está muerto ya ¿Dónde están los enemigos? Ah, entiendo Y aparece justo cuando se me gasta la habilidad de la puta pistola Caete hijo puta Venga, si No, no No, no No, no Ah, que tengo gente detrás también Que yo con la explotada res en la cabeza y me matan a mi A ver... Muele... Eres muy cabrón Voy a esperar a que salgan los otros bichos Es imposible que maten a mis aliados y no a mi... No, es que no acierto una con esta puntería Algún día podré usar el medihel No puedo guardar Mira, mira cómo apunta el techo Cómo sabe que está ahí ya el enemigo A ver... Tirarle todo Yo voy a usar esto Usar lo que salga de los huevos No No, no Me ha colado un golazo, macho Es que no puedo hacer nada si no puedo apuntar desde en medio... No, cancela Eh... Sí, es aquí A ver separes tu puta última oportunidad, macho Si no te mando a la mierda Ponte la pistola Vamos a ver... Es que, es que, es que, es que... Estaba intentando usar la habilidad de todo el rato de mejorar la pistola La he usado al final ya cuando estaba muerto A ver... Equípate la puta pistola Cúrate Pero esto es ridículo, que me quiten tanta... Vida Muere, cabrón Vale ¿Por qué no salen las mierdas esas? Puntería tienes, sepa, cojones A ver... ¿Cómo lo hacemos? Ah, vale Se me ha ocurrido un plan Ir a suicidaros como hijos de puta La próxima vez lo tendría que haber pesado antes, mandar a estos átomos por culo Bueno, venga, rápido, 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 rápido Necesita... ¿Dónde está el núcleo del reactor de su puta madre? Espérate, ¿hay más enemigos? Ah, pues no sé por qué se debe de una explosión Bueno ¿No hay que hacer otro minijuego? Vaya mierda Yo soy un técnico de la hostia ¿Qué hacéis? Y ahora esto está abierto Me cago en vuestra puta madre Y ellos y mis aliados seguían haciendo el imbécil por ahí Me tenéis contentísimo, macho ¡Cállate! T Oh, 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 oh Que se me ha olvidado que había aquí uno Venga, ya pierdo los escudos y ya no puedo apuntar Es que es... El combate de este juego, la verdad es que está... Comparado con los otros dos Es una puta mierda O sea... Sistema de combate A ver... Volvemos aquí Me cago en su puta calavera No, no hagáis nada No hagáis nada De verdad Poneros escudos Más, más Iros más para allá Más Muerte Puto bicho ¿Dónde está? ¿Le ha caído? Ah, está ahí el bicho A ver... Ve a guardar ya Error... Si guardo el arma Si... Si guardo el arma así que me dejan Vale... Lo que pasa es que tenemos que habernos metido por aquí que están los enemigos ¿No? Sí... Están ahí todos, maldita sea A ver... Tenéis que tener las habilidades recargando, ¿verdad? No... Me cago en vuestras putas bombas, macho Mis aliados son estúpidos Mira... Lo voy a dejar aquí Eh... Como he guardado justo antes de esta mini pelea de mierda Eh... Continuaré desde aquí el próximo día Es que ya se me hinchan las pelotas de tener que... De tener que hacerlo todo y mis aliados se queden mirando Y... Y que me maten de dos tiros Eso también es una hostia Bueno, nos vemos el próximo día Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!